Música 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 A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad De las emociones de ella es de la noche y de la mediocridad A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Y hay una baila de la dulce ahí, por tanto Tu egoísmo y tu soledad El éxito está garantizado Son estrellas en la noche y de la mediocridad De las emociones de ella es de la noche y de la mediocridad A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche y de la mediocridad Música Aplausos Aplausos